la línea fuerte, buena, la atrapada de Jamaica Navarro y Jamaica se asistió con Paolo Espino y la jugada se completa por la vía 31, retirado Leiva, otra bonita atrapada de Jamaica Navarro, hay dos outs en el línea. Y fue un out fácil, más fácil que ese out es disfrutar una taza de café Santo Domingo, llega seguro en un vehículo de Angel Car Rental con sucursal está en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. Excelente Navarro con esa jugada. Espino por los toros y Néstor Cortés por los verdes. En uno y dos, Espino frente a Filia, el batazo por la primera base buena, la atrapada de Jamaica Navarro y la colocó. Excelente el pase. Un adiós. Paolo Espino tranquilo, lo llevó y así es retirado Eric Filia para el tercer out del inning. Un espectáculo defensivo, Jamaica Navarro ha montado en la inicial. ARC Urbano te informa que después de tres completas, las estrellas y los toros siguen sin anotación. ¿Sabes qué me encantó del turno de Jamaica? Jamaica vio cuatro rectas consecutivas. El fall home plate, mientras la línea por la tercera base de hitas, el jardín izquierdo, ya cortó Juno Lake, mandaron a Valdezping hacia el home plate, ven el disparo al home, el tiro llegó tarde y con el disparo al home plate, aprovechó Cristian Adames para llegar a la segunda. Así que hay sencillo remolcador para Cristian Adames. Es un hit. Van reservas. Van reservas del banco de los dominicanos donde acumulas puntos para utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Súmale una carrera a tu estilo llegando intacto al home con gelatinas eco gel. Una para cada ocasión. Filia es el hombre que batea al primer lanzamiento, el rodado que atrapó muy bien el intermediista. Lo pone fuera la primera por la vía cuarenta y tres. Buena jugada ahora de Cristian Adames. Falló Filia es el primer out del sexto. Y por un out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café de siempre. Brillan las estrellas con brillante el detergente líder de República Dominicana. Los toros tienen una carrera con seis hips y cero error. Gracias. 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 Gracias.